¡Yepa! Bueno chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Dio Nerds Y hoy os traigo la serie favorita de algunos y sobre todo de algunas, no miro a nadie Esta serie es de pro a noob, la contraria que he hecho toda la vida, que es la de noob a pro, ¿vale? Como empezamos poco a poco y nos vamos convirtiendo en pro Pues esto es todo lo contrario, como un jugador pro como yo, de repente un día se le olvida jugar Le empiezan a pasar cosas, empieza a morir de maneras absurdas Y encima hoy os traigo un plus, porque os traigo un par de muertes bastante absurdas En el Bunker Bravo, durante el evento, que es bastante difícil morir Y no solo eso, sino que os voy a traer dos robos que me hicieron también el mismo día Todo lo que vais a ver me sucedió el mismo día Uno de ellos ya lo visteis en el vídeo de ayer, pero lo quería incorporar en el vídeo de hoy también Porque como todo lo que vais a ver aquí sucedió el mismo día entre mi cuenta principal y mi cuenta secundaria Me ha parecido espectacular juntarlo todo en el mismo vídeo Vamos a gastar la pistolita esta, yo creo Espero que no se me rompa la ropa, ¿no? Aguantaremos Resistiré Ah, si no llega la... Bueno, yo creo que no llega bien aquí Un abracete, muchas, muchas gracias chicos Gracias Hernán Gracias Sobre David Gracias Cuapetone, gracias Samianto, gracias Brian, gracias Chocas Chicos, gracias Chocas Muchas gracias Chocas Gracias chicos y Chocas No, a uno de vida No, 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 no A uno... Hijo de Satanás Hijo de Satanás A uno de vida se ha quedado A uno de vida Digo, hombre, no, creo que me va a llegar la pistola, no me voy a poner otra A uno A uno de vida, tío A uno de vida Por favor, tío Por favor Pues no ponernos de una pistola, ya está Que me... Y fíjate, yo creo que si me hubiera ido Y le hubieran dado un puñetazo Lo hubiera matado Pero como... Sí, me hubiera dado un puñetazo Pero le he dado y se ha ido Para atrás hacia el... Hacia el parásito Venga, ahí Esta bota de goma Bien Botitas para Pestor Otra de las... Motivos por los que hago el bravo Porque así luego la palestra Menuda diferencia hacer Otis De una manera o de otra Nada que ver Nada que ver, oiga Venga, señor Mira cómo se va de allá, gatas Que tienes 50 años Déjate arrastrarte por el suelo, hombre Hay un niño de 5 años ahí 64 no me... No... No me arriego más Y a funcionar No me arriego más Me la liáis Bueno, aquí voy a matar torretas Vomitador tóxico Por favor, que no se haga explosivo Que no tengo copetas Bueno, ahora ya sí Si quiere Estaba bien explosivo Ahí la tienes Ahí la tienes A la mierda A la... Que mata mucho esto, tío Mata mucho el N16 Es una locura Mata, mata Que cuando te quieres dar cuenta Uy, cómo está la ropa Ponte algo que no esté tan mal Que si, ¿no? Esas torretas cuentan Como misión de los saqueadores Asolador, sí Cuentan, cuentan No me ha salido ninguna Luis y todavía no me ha salido Ninguna transmisión En el transporte Nada Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Venga, baja un poquito más Que no salga el Vomitator Vomitator 3000 Esa de gratis Pa' ti La grita primero Y ahora te voy a juntar esto Eh, no A ver si este me lo puedo agregar Por la noche llegué a nivel 175 Y saqué la última habilidad morada Que es Hacker Y ya tengo abrir cerraduras Nivel 3 Ya no tengo prisa Por subir de nivel Jaja Bien, hombre, bien Bien, bien, bien Ahí, bien Bueno, que me muero con el sacrado Yo sé de uno que se murió aquí Si le da a curarse, tío Te lo juro que le he dado a curarse Me he despistado Pues enhorabuena, Brian, tío Enhorabuena Enhorabuena Me he despistado ahí más tontamente Me he despistado más tontamente, macho Ay, por Dios Que despiste más tontamente El que me pasa todos los días ¿Vale? Es cuando yo dejo aquí serrín Si yo dejo aquí serrín ¿Vale? Si yo dejo aquí haciéndose serrín Cuando vengo Hay días que no hay nada de serrín Hay días que en vez de haber 20 Hay 10 O hay 14 ¿Vale? Hay un número que no es el que tiene que haber ¿Vale? Creo ¿Vale? O en muchos casos Puede ser ¿Vale? Porque tenemos La serrería a nivel 4 O la sala En concreto es la sala a nivel 4 ¿Vale? A ver que me pario Pasa aquí Como me han robado de ahí Ya verás tú Ya verás tú Ahora me vuelvan a robar Como me vuelvan a robar a solador Me cago en todo, ¿eh? Como me vuelvan a robar otra vez A las 5 y media creo que ya me habían robado A las 5 y media creo que me habían robado Ya me han robado 5 de estas Ya me han robado 5 vigas Tío Que acabo de poner 10 vigas aquí Esto es pa' cagarse, tío Es que es pa' cagarse, tío Pa' cagarse 5 vigas me acaban de robar Cariño, me están robando en el juego Todos los días Todos los días Qué ladrones, tío Qué ladrones Qué ladrones Ay, bueno, pues no os cuento el truco No os cuento el truco Vale, camioneta Hemos dicho que tres latas Nada, pues entramos por aquí Es el clásico Además hay puertecita Esta es la clásica entrada por aquí Vale, la zona más cercana al centro Lo podemos romper ¿Qué ha pasado? A la mierda, ya no podemos volver Si os pasa esto Ya no podéis hacer un segundo viaje Chicos Si se os cierra el juego Esto os ha pasado muchas veces A alguno de vosotros Fijaos lo que ha pasado, chicos Se me ha cerrado el juego Esto puede pasar, ¿vale? O se os cierra el juego Perdéis la conexión Vale Y os saca del mapa Si esto sucede Ya no os podéis suicidar Si yo ahora me suicido Hago el truco de suicidarme Vale La base desaparece Muchas veces me decís Chicha Yo hago lo mismo que tú en los saqueos Me he suicidado Y me ha desaparecido la base Bueno, pues este es uno de los motivos Por los que te puede desaparecer la base Porque si tú Al cerrarse el juego Es como si te hubieras salido ya Es como si ya hubieras hecho ese suicidio Vale Es como si tú ya hubieras abandonado la base Con lo cual Te quedas ya sin poder volver Así que aquí no vamos a poder hacer un viaje adicional Nos tendremos que llevar Bueno, pues ocho objetos menos Que nos podemos llevar Vale, encima justo Habíamos puesto un C4 Que yo no sé si me lo habrás gastado Seguirán la moto O qué habrá pasado aquí Me lo ha gastado Me ha hecho ruido Venga, hombre Pero vamos a ver, Kefir No te cansas, Kefir, de robarme Pero no te cansas de robarme, Kefir La madre que me parió Pues un C4 menos ¡Hala! Venga, como es barato de conseguir el C4 Como es fácil Música Música Gracias por ver el video.